Nos vamos, nos vamos a Pozo del Molle, o tengo en línea telefónica al doctor Martín Rolán, secretario de gobierno del municipio de Pozo del Molle. Bueno, Pozo del Molle que ayer comenzó a vivir unos momentos así de preocupación debido a una difusión de audios en WhatsApp, que hablaban de la posibilidad de disturbio, de ataque a un supermercado y el supermercado al Macorre y que, bueno, luego derivó todo en una posible broma. Los detalles los tiene también la gente del municipio que inmediatamente se puso a ver qué estaba pasando y a tratar de dilucidar todo esto. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, buenas tardes. Bueno, contanos Martín, ¿cómo fue que llega toda esta información ahí al municipio? Bueno, en horas de la tarde y noche, somos informados, el señor intendente Fernando Pérez Díaz y quien habla, por el comisario de nuestra comisaria, el comisario Aedo, a raíz de una broma que se había suscitado en una red social, concretamente en WhatsApp, se había subido en un estado de WhatsApp, una persona había subido en un estado de WhatsApp, y otra persona iba a realizar saqueo a un supermercado puntual que usted acaba de nombrar. Eso, obviamente, hoy en redes sociales todo trasciende, no se sabe cuál es el límite de la broma y donde empieza la verdad, suscita una serie de pensajes a posteriori, dado el contexto que se está viviendo, porque en otros puntos de la provincia y del país han ocurrido saqueos, y en otros lugares también hay algunos que se han formado hasta grupos a modo de broma y demás, y bueno, después la justicia ha sido la cuestión, pero bueno, uno no se puede quedar con eso a la ligera, porque bueno, puede derivar de otras cuestiones, y cuando, bueno, el dueño del supermercado, que a su vez forman parte de cámaras comerciales, de cámaras de supermercadistas, están alertados de esta situación, exponen alert de esta situación a ese tipo de organismos que representan al sector y a su vez da aviso y hace la denuncia a la comisaria local. Eso motiva que se active todo el protocolo, del cual nosotros somos a Noticias y formamos parte, porque, bueno, el intendente, además intendente, es jefe de la defensa civil de la comunidad, y bueno, aquí se apostaron a partir de las nueve, más o menos, diez de la noche, la departamental, y agradezco al comisario inspector Marco, jefe de la departamental, el jefe de zona, Martínez, al comisario de nuestra localidad, el comisario Aedo, al subcomisario de nuestra localidad, al subcomisario Mineto, a la gente de la patria rural, a la gente de infantería de Villa María, que todos se apretaron a llevar adelante el operativo durante toda la noche, y no ocurrió felizmente nada. Pero bueno... Claro, el operativo que constaba, ¿de estar patrullando, de estar controlando? Efectivamente, sí, sí, en toda la comunidad, a raíz de estos comentarios que iban surgiendo, que bueno, uno veía que no tenían ningún tipo de relación uno con el otro, pero es así como se desarrolló en otro lado, además, todo puede empezar como una broma, pero puede pasar que personas que estén atentas a este tipo de situaciones, uno a raíz de estar en los comentarios, puede estar en el foco a raíz de una broma, no sé si me explico. Sí. Entonces, por eso hoy por hoy el límite es una delgada línea entre lo que es la broma y lo que es la realidad, o en qué puede sacar una situación que en principio comienza como una broma. Está dotado el contexto y la situación social que se está viviendo, y bueno, muchos comerciantes de nuestra localidad están preocupados, porque en nuestros comercios no tienen infraestructura y nosotros tampoco tenemos recursos humanos para hacer frente a un hecho de envergadura, si se llega a dar, esto es la realidad. Claro. ¿Cuántos efectivos entonces llegaron con este tema del operativo? ¿Cuánta gente vino de seguridad? Sí, era mucho y además muy calificado, porque bueno, me gustaría que usted tenga en cuenta que hace frente a situaciones de... es una fuerza de choque. Ah, claro. Había un buen número. Sí. No sabría precisarle exactamente cuánto, sinceramente, porque el operador de cómo se fueron suscitando los hechos, y cuando se dio un poco su dilucidado nos quedó un poco más tranquilo. Obviamente fue una noche tensa, la noche para nosotros, pero bueno, felizmente cuando fuimos viendo que se ha desarrollado todo de manera tranquila, nos quedó un poco más tranquilo, y esta mañana, cuando se sacó en ese momento un comunicado para que todo esté en alerta, o sea, para no descartar nada, pero sabiendo que la base era una base de broma, ya te digo, siempre teniendo en cuenta esta situación de que no se sabe hasta dónde llega una cosa y hasta dónde empieza otra. Que es lo que puede disparar esto, claro. El tema es que puede originarse en algo que después dispara una situación de inseguridad que se vuelve incontrolable. Claro, ¿cómo vemos qué está pasando? ¿Cómo pasó en Belville? ¿Cómo pasó en otros lugares? ¿Cómo pasó en otros lugares? Bueno, casualmente a la mañana de un medio provincial hacían una nota, y previo a eso había estado hablando el fiscal ahí de Belville y comentaba cómo era la situación. Imagínense si a nosotros toca vivir una situación con 50 personas que se enfrentan directamente a la infantilidad de la policía en nuestra localidad. Está bien, es otra dimensión, ¿no? Son otros problemas, quizás tengan otros conflictos sociales en una ciudad como es Belville. Pero bueno, no deja que uno se alargue y se preocupe por la realidad de su comunidad, ¿no? Martín, bueno, rápido, le accionan. Entonces, en este operativo que se tuvo la oportunidad de verse, digamos, en acción ahí en Pozo del Molle, ¿les preocupa si tienen algún indicio de preocupación por la situación social en Pozo del Molle? No puntualmente por lo que pueda suceder acá, sino por lo que puede ser el año de afuera, ¿no? Nosotros en todas las situaciones el municipio es muy activo en cuanto a todo lo que es materia de acción social y demás, y no creemos que hay sectores que estén tan vulnerados que lleguen a barajar la opción o la alternativa de posibles saqueos. Sinceramente, no lo creemos, de hecho, hace unas semanas atrás, yo me acuerdo, lo hablábamos con el intendente, con Fernando, y felizmente nunca hemos vivido en Pozo del Molle ese tipo de hechos, ni siquiera en la época del 2001 tampoco, en la época de los cacerolazos tampoco, siempre se ha mantenido tranquilos. Bueno, por eso esto fue una voz de alerta, ante un hecho que para algunos puede haber parecido jocoso, pero que no entienden la dimensión de lo que puede terminar, porque vuelvo a decir, te coloca al pueblo, a la localidad, en un foco o en el mapa, para que encierra más allá, ¿me entiendes? Entonces, sí, la preocupación es que te venga afuera, como en algún momento vaticinaban como que venían hordas desde Rosario, desde la ciudad de Villa María. Los audios, eso que yo también los escuché. Todo así inventado, todas cuestiones de broma. Sí, lo que pasa es que una cosa lleva a la otra, la información se tarquiverse, hay muchas cosas que quedan en libre interpretación de quienes le dicen y no saben el daño que puede causar. Todo eso va a ser objeto de investigación y en la medida que se pueda ir identificando quiénes son las personas que dicen esas cosas, hay que ser muy responsables con los mensajes que uno envía, con los mensajes que uno sube y demás, y con las personas que uno puede llegar a involucrar, porque hoy por hoy pueden derivar en otras cuestiones que gustan las cosas y en cuanto a esto vuelvo a repetir en el cual estamos manejando, ¿no? Sí, hubo dos personas demoradas hoy, ¿no? Dos personas demoradas ahí en Pozo Dolores, pero gente de más de 30 años, o sea, la gente de grandecita. Sí, 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 estaban demorados, se les incautó el celular para ser objeto de investigación y los audios que han circulado también son objeto de investigación. Bueno, ¿cómo siguen de aquí en más? ¿Qué acuerdo han llegado? ¿De qué, digamos, cómo siguen tratando de mantener esta paz social que está ahí en Pozo Dolores, que nada más se vio, se vio un poco, digamos, se cambió un poco la situación, la sensación debido a esta broma, la pongamos entre comillas, ¿qué dicen los comerciantes? ¿Qué les dijeron a ustedes? Están preocupados porque, y me vuelvo a repetir, nuestros negocios no tienen la infraestructura que por ahí sí tienen en las grandes ciudades en las cuales se prevene este tipo de cuestiones y se ponen, por ejemplo, en las vidas, en las tablas de cubo, con un negocio especial y además tienen, no sé cómo se llama, pero las persianas metálicas, ¿viste? Las persianas, claro, tal cual. Acá no se cuenta con esa infraestructura, sinceramente. Si uno pasa nada más por todos los negocios que hay, imagínense sobre la ruta, sobre la calle paralela que era Raúl Dobrik, simplemente con el ánimo de romper, en el cual cuando se genera ese tipo de situación, mucha gente se puede ver atraída, genera más conflicto, porque eso pasa en la sociedad que vivimos, lamentablemente, en dos minutos te destrozan todo, se puede haber daño a la propiedad privada, en fin, o sea, puede generar situaciones de disgusto a nuestros vecinos, ¿no? Terrible. ¿Qué están haciendo? ¿Están patrullando más? ¿Cómo están tratando de brindar seguridad? Bueno, anoche teníamos apostado a toda esta gente y hoy se ha continuado con el operativo, principalmente con los efectivos locales, obviamente seguimos en contacto con la departamental, y ante cualquier hecho anormal, estamos, porque estamos, o sea, no hemos sido foco de conflicto, como si lo ha sido el Bill, por ejemplo, anoche, cuando esto se estaba produciendo acá, entonces daba que pensar, cuando tenés un conflicto sobre una ciudad de la Ruta 9, no estamos tan lejos nosotros, como para que a lo mejor puedas llegar a Guajara, me explico, o sea, había cierta verosimilitud con ciertas cuestiones que a priori se comentaban, pero obviamente eso ha sido un foco local, el conflicto, no ha venido de ningún otro lado, nosotros, vuelvo a repetir, no creo que localmente haya sectores tan vulnerables, vulnerables para que tomen ese tipo de actividades, pues vuelvo a repetir, felizmente vivimos en una zona productiva, en la cual la tasa de desempleo es bajísima, y los casos de ayuda social y demás están absolutamente identificados por el Estado Municipal, y somos un Estado presente, pero bueno, nunca uno tiene que decir, esto no me va a pasar, o que afuera pueda venir a generar de alguna, y bueno, estamos alertas de todo este tipo de situaciones, no descartamos que el futuro puede ser pasado, pero a pesar de que sabíamos que había surgido de una broma, porque la misma persona que lo generó, y a las personas que involucró, lo han manifestado, han estado en ser policial, bueno, uno no quita, que vuelva a decir, que te ponen en el foco, y que pasa, es decir, el Pozo del Molle, salió esto, y bueno, vamos con el Pozo del Molle, no ayuda a la broma, vamos a decir, no ayuda a la broma, no, llamamos a que nuestra comunidad, los jóvenes, o no tan jóvenes, reflexionen al respecto, sobre las bromas que hacen al respecto, sobre los estados que suben, sobre los comentarios, los grupos de WhatsApp inclusive, porque hoy por hoy todo trasciende, todo trasciende, hay que ser sumamente cuidadoso, y me parecía, y me pareció absolutamente correcto, si bien nosotros estábamos manejando esta hipótesis, si tanto no se terminara, la noche en cuestión, que fue la de anoche, me pareció muy correcto, y atinado, el mensaje que se saca, desde la policía, porque, junto con la policía departamental, pese a que por ahí se filtran, otro tipo de informaciones, pero el comunicado oficial, es muy claro al respecto, de que todavía no había sucedido, ningún tipo de hecho, pero que en caso de que sucediera, lo vuelvo a decir, si bien nace a raíz de una broma, puede derivar, en cuestiones que pueden ser reales, porque esto nunca se sabe, cuál es el origen, y bueno, el servicio de la comunidad, que cualquier hecho, llama la 911, y lo volvemos a hacer extensivo, a ver, si pasa algo, llame a 911, y bueno, se dilucidara ahí inmediatamente, ¿no? Así es, sí, 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 lo están diciendo, todas las departamentales, bueno Martín, muchas gracias, ¿no? Gracias por los datos, y bueno, a seguir alertas. Muchas gracias Andrea, por olvidarnos el espacio, y muchas gracias, por permitirnos también, concientizar los datos. La palabra del doctor Martín Roland, secretario de gobierno, de la municipalidad de Pozo del Molle, hablándonos de este tema, que bueno, preocupó a toda la comunidad, esta gente no ha dormido, toda la noche, por este operativo, con este protocolo, que saltó ante estos estados de WhatsApp, diciendo que iban a realizar este ataque, al supermercado Almacor, ahí en el de Pozo del Molle, una broma, que terminó con todo este operativo, y con una preocupación, que bueno, ha puesto en alerta a la gente de Pozo del Molle.